La comunidad armenia argentina convocó a una marcha para hoy para pedir paz en Nagorno-Karabaj. Los detalles están a cargo de Gabriel Gamarra que está desde el móvil. Gabriel, te escuchamos. Diana, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Estamos aquí en la puerta de la residencia del embajador de Turquía. Hasta aquí se vino la comunidad de Armenia que está marchando desde la facultad de Derecho hasta aquí, sobre la avenida Alcorta, justamente en repudio a la invasión, en repudio a la guerra de Zalbashyastán y también de Turquía. Estamos aquí con Alfonso. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es tu opinión de todo lo que está sucediendo donde están muriendo personas civiles y donde se está invadiendo Armenia? Buenas noches a todos. Desde el 27 de septiembre, la República de Azerbaiyán está haciendo un ataque a gran escala bélico sobre la población armenia de Nagorno-Karabaj en Artsakh. El reclamo de la comunidad tiene que ver con el cese del fuego, con la paz en la región, con la intervención de la comunidad internacional para que detengan al ejército de Azerbaiyán y para que detenga el apoyo de Turquía, que es el instigador, que es el que está haciendo un plan de expansión en toda la región y las comunidades del mundo se están expresando porque tenemos miedo de que haya un nuevo genocidio. Alfonso, hubo en principio dos acuerdos de terminar con el fuego bélico. El último fin de semana valga la redundancia. ¿Se está cumpliendo con eso? Hubo dos ceses de fuego, uno por parte de Rusia, el otro por parte de Comunidad Europea, por el grupo de Minsk, pero las dos ceses de fuego fueron violadas por la República de Azerbaiyán. ¿Se sienten apoyados por los organismos internacionales? La comunidad internacional, estamos hablando de quienes están en el grupo que trata de llegar a la paz, que es Estados Unidos, Francia y Rusia, han declarado públicamente que tiene que cesar el ataque de Azerbaiyán y el apoyo de Turquía. Sin embargo, nosotros pedimos, porque hace 22 días que continúan los enfrentamientos, que la intervención sea más dura y que haya sanciones para Turquía. La última. ¿Crees que se puede llegar a la paz en el corto plazo? Nosotros esperamos, por eso nos movilizamos, pedimos que no ataquen a la población civil, pedimos que pare los ataques en la zona de fuego y lo que más deseamos, el pueblo armenio no es el agresor y lo que quiere es la paz. Bien, estábamos contando y narrando justamente la comunidad armenia que se está expresando aquí en la residencia del embajador de Turquía.